¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Oh! ¡Viene de allí! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¿Eh? ¡Ay, qué rico sonidito! ¡A mí me encanta! ¡Es un sonido muy sabroso! ¡Un sonidito en que parece el de un pajarito! ¡A mí me excita un montón! ¡Cállate! ¡Deja de cantar! ¡Ay, qué rico sonidito! ¡A mí me encanta! ¡Es un sonido muy sabroso! ¡No cantes en voz alta por las noches! ¡Despertarás a las personas! ¡Criado por Kota Animation! ¡Vídeo original y su canal en la descripción! ¡Apóyalo! ¡Papu! ¡Mua! ¡Ah! ¡No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones! ¡Papu! ¡Mua! ¡Dada-da-da-darle a like! ¡Dada-da-darle a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Gracias!